Lección 198 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Primera parte. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. Lección 198. El daño es imposible. Las ilusiones, no obstante, forjan ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño. Pues habrás creído que puedes hacer daño. Y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti. Hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. El curso de milagros postula que nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en eso radica la paz de Dios. Pues si las ilusiones, no obstante, forjan ilusiones. Cuando yo valido las ilusiones y pienso que me pueden hacer daño en el ser, que es donde soy invulnerable, que es donde soy impecable, indivisible porque soy una con la fuente. Entonces, cuando yo me permito creer y caer en la tentación de que sí se me puede hacer daño, entonces estoy forjando esas ilusiones. Y no voy a traer sino más ilusiones o más testigos falsos para justificar el daño, para justificar que sí tiene valor. Entonces, soy el responsable de elegir si quiero experimentar cielo o si quiero experimentar infierno, que son igualmente estados y que son responsabilidad absolutamente mía cuando yo elijo cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuál es la, vamos a decir, esa, eso que debe a mí darme la certeza de que voy a elegir adecuadamente? Bueno, cuando yo me encuentre eligiendo en unión, no visión-forma, porque se los he dicho ya varias veces, que podemos concluir relaciones laborales de pareja, cualquier tipo de relación o cualquier circunstancia, concluir con eso, reconociendo en el otro la unidad. Entonces, todo lo que me lleve a la unión y al reconocimiento de ese ser que soy yo, más allá de la forma, en ti, en mí y en todos. Porque la verdad mora en ti. ¿Y quién es la verdad? Es Dios. Es la vida. Dios es vida. Dios es amor. Son sus aspectos. Entonces, dice aquí, la ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecía tener quedarán anulados. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando nosotros hagamos una elección en la renuncia de restarle ese valor. Pero no desde el sacrificio, es desde el mirar, colocar ambos estados, el del miedo y el del amor, en el mismo nivel y dejar que la verdad reemplace los errores de mi mente. Dejar que la luz refulja en ti, en mí y en todos. Que la paz refulja. Y así se desvanecen las ilusiones. Porque la verdad es inmutable. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecían tener quedarán anulados. Entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo. Y ahora puedes recibir el regalo que diste. Lo que te ofrezco, me lo ofrezco. Porque lo que te doy en un nivel de conciencia es a mí mismo a quien se lo doy. En pensamiento, en sentimientos. En sentimientos. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige la percepción. La ley que rige la percepción es que si condenas, pasas a ser un prisionero porque es a ti mismo quien estás condenando. Perdonas y te liberas. Porque cuando tú perdonas a otro, le das ese regalo, te estás perdonando a ti mismo. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte de él. Por lo tanto, condenar en realidad es imposible. Lo que parece ser su influencia y sus efectos nunca tuvieron lugar. No obstante, tenemos que lidiar con ellos por un tiempo, como si en realidad hubiesen tenido lugar. Las ilusiones forjan ilusiones, excepto una. Pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las ilusiones. Fíjense bien. En el ser nosotros tendremos algo que perdonar. Esta pregunta es importante. No, en el ser no hay nada que perdonar porque nadie me hace nada, porque en el ser somos perfectos. En el ser solamente somos extensión de amor del Padre, extensión de vida del Padre. Y ahí es donde nos multiplicamos. Ajá. Entonces, de todas las ilusiones, el perdón, que es la llave para ir del ego al ser y entrar en ese estado de gratitud, de amor y de paz. Entonces, esa es la única ilusión. Dice, las ilusiones forjan ilusiones, excepto una. Pues el perdón es la ilusión que constituye la respuesta a todas las ilusiones. Es la llave que permite entrar a esos estados de paz, a ser libres, a todos nuestros hermanos, los cuales teníamos cautivos y prisioneros en nuestros pensamientos, no amorosos en esa cárcel. Allí donde vivimos, cobrándoles facturas de lo que nos hicieron y repitiendo por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, seamos responsables y elijamos lo que nos hace libres. Nos hace libres perdonarnos y perdonar a otros por el nivel de conciencia que tuvieron en algún momento. Y de esa manera seremos libres y experimentaremos la paz. ¿Por qué? Porque las ilusiones forjan ilusiones y cuando yo decido accesar a la puerta de la felicidad es con la llave del perdón. El perdón desvanece todos los demás sueños. Y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil. Ahí es cuando nos mandan a multiplicar. Cuando nos multipliquemos, compartamos la luz que somos. Lección 61. Somos la luz del mundo. Nuestra única función y la felicidad son una. Pero para llegar hasta allí, tenemos que darnos el permiso de perdonarnos y perdonar a otros. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden sino multiplicarse de mil en mil. Pero con esta, a todas las demás le llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños porque es el sueño del despertar. No es en sí la verdad. No obstante, apunta hacia donde ésta se encuentra y nos guía con la certeza de Dios mismo. Es un sueño en el que el Hijo de Dios despierta a su ser y a su padre, sabiendo que ambos son uno. Bueno, aquí está englobado un poco lo que dije hace un momento. El perdón es el único camino que conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente de la muerte. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios mismo? ¿Y por qué ibas a querer oponerte a Él, combatirlo, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a tus problemas? ¿No sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud? ¿Quién nos ofrece la salvación? Nuestros hermanos. Nosotros somos los salvadores del mundo de nuestros hermanos. Y nuestros hermanos son los salvadores de nuestro mundo. Cuando elegimos reconocer que en esa persona que me enoja, que me irrita, que me molesta, que me hace sentir odio, que me mueve las emociones negativas, los pensamientos no amorosos, cuando yo reconozco que más allá de ese ropaje, de ese rol, de ese disfraz, de ese yo finjo que soy, se encuentra el santo Hijo de Dios en el ser y que más allá de todo, todo lo que me muestre o todo lo que pueda ver, es mi hermano en un nivel de conciencia. Somos hijos de Dios, todos y sin excepción. Vamos a decir, con nuestras medias tintas grises en las diferentes tonalidades. Que cada quien cumple su papel lo mejor que puede en el plan de Dios para la salvación. Que el Espíritu Santo utiliza los símbolos con los que nosotros hemos codificado este mundo para interpretarlo a nuestra manera. Porque es lo que conocemos, pues tampoco lo vamos a descalificar. Nos ha servido hasta ahora, pero que en este momento nos damos cuenta que no nos sirve de nada porque nos aleja, nos separa, nos divide, es el sistema del ego. Entonces, no sería más inteligente darle gracias a aquel que te ofrece la salvación y aceptar su regalo con gratitud. Ir más allá de lo aparente. Y así se descorre el velo. Y así experimentaremos esos estados de paz, de felicidad, de amor. La gratitud también. A nosotros perdonarnos y perdonar a otros sentimos gratitud y eso nos da gozo. Nos da alegrías. Y uno dice, tengo gozo en mi corazón. Es algo fantástico. Es lo que Iris muy bien llama en nuestros escritos que coloca acá en el grupo. La Pascua florida. Cuando sentimos esa felicidad. Ese gozo en nuestra alma, en nuestro corazón. Sabemos que estamos en unión. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas adecuadamente? Porque estamos en unión. Estamos mirando al Santo Hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos en separación? Bueno, cuando nosotros empezamos a ofrecer coronas de espinas a nuestros hermanos. Crucificar al Santo Hijo de Dios, Cristo hermano. No a Jesucristo. Cada vez que juzgamos a un hermano, estamos crucificando a Jesucristo en nuestros hermanos. Si Jesús es nuestro hermano, nosotros somos Él en cada uno, en el ser. Dice aquí. Y no sería muestra de bondad para contigo mismo oír su voz y aprender las sencillas lecciones que Él desea enseñarte, en lugar de tratar de ignorar sus palabras y sustituirlas por las tuyas. ¿Cómo vamos a saber que estamos escuchando la voz de Dios? Dios, me quedaré muy quedo y en esa quietud puedo escuchar a mis hermanos que están hablando y me están mostrando. Quizás no de la manera que yo estoy acostumbrada, pero el Espíritu Santo hace que te llegue lo que necesitas. Así sea a través de una imagen, así sea a través de un emisario, de una persona, que quizás para ti no está en un nivel de conciencia adecuado, que esté actuando ronamente, pero te trae un mensaje. Porque en el ser todos tenemos la conexión con el Padre. Entonces tenemos que ser muy vigilantes de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que almacenamos en nuestro corazón. Porque el lenguaje que Dios entiende, primero, es lo que siente tu corazón, esa es tu oración. Entonces, ¿qué elegimos tener en nuestro corazón? ¿Qué elegimos tener en nuestra mente? Yo creo que una de las cosas que el ser humano, que los seres humanos, que los seres humanos nos hemos ido trabajando es hacer esa conexión mente-corazón-corazón-mente, para tener esa coherencia, que lo que yo estoy diciendo con mi boca, sea lo que está diciendo mi corazón. Porque también está haciendo una oración. En esa súplica que podemos estar haciendo en palabras, porque leía yo en el manual del maestro del curso de milagros, que los símbolos, para el Padre no significan nada, pero son tan necesarios para el Espíritu Santo ayudarnos a nosotros en este proceso de ir del ego al ser. Entonces, desde las mismas ilusiones que nosotros hemos tejido, vamos despertando, porque el Espíritu Santo se vale de todo para nosotros despertar. Y el único plan que va a tener éxito es el plan de Dios para la salvación. En ese plan, pues nosotros tenemos un papel que desempeñar, y somos los responsables de elegir si lo queremos desempeñar o no. Porque resulta que el sistema del ego también tiene un plan, pero ese no va a tener éxito. Ese es lo que nos va a ir llevando desde separación en separación, de ilusiones en ilusiones, y de supuestas protecciones. Dice aquí, Su lugar, pues entonces será recordada y amada. Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajarnos es el recordar a Dios, es una de las lecciones del curso de milagros. Este mundo parece tener muchos escondrijos donde la piedad no tiene sentido y el ataque parece estar justificado. Mas todos son unos. Un lugar donde la muerte es la ofrenda que se le hace al Hijo de Dios, así como a su Padre. Tal vez pienses que ellos la han aceptado. Mas si miras de nuevo allí donde antes contemplaste su sangre, percibirás en su lugar un milagro. Qué absurdo creer que ellos podían morir. Qué absurdo creer que podías atacar. Qué locura pensar que podías ser condenado y que el Santo Hijo de Dios podía morir. Que el Santo Hijo de Dios podía morir. La quietud de tu ser permanece impasible y no se ve afectada por semejantes pensamientos. Ni se percata de ninguna condenación que pudiera requerir perdón. Pues los sueños, sea cual fuere su clase, son algo ajeno y foráneo a la verdad. ¿Y qué otra cosa sino la verdad podría contener un pensamiento que edifica un puente hasta ella misma para transportar las ilusiones al otro lado? Nuestras prácticas de hoy consisten en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Esa es la llave que nos hace dar el salto cuántico de conciencia y de ahorrarnos en la forma tiempo. La vida es breve en la forma, es perecedera. Entonces podemos elegir experimentar el cielo, traer el cielo a la tierra. Es nuestra responsabilidad. Si no, estaremos desde la condenación. No olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón. Y que no puede haber ningún tipo de dolor que el perdón no pueda sanar. El Hijo de Dios no puede sufrir. Si le está sufriendo es porque está habiendo separación. Es porque está separado. Tiene pensamientos no amorosos. Acepta la única ilusión que proclama que en el Hijo de Dios no hay condenación. Y el cielo será recordado instantáneamente. El mundo quedará olvidado junto con todas sus extrañas creencias. Conforme la faz de Cristo aparezca por fin sin velo alguno en ese único sueño de perdón. Es a través del perdón. Este es el regalo que el Espíritu Santo tiene para ti y de parte de Dios tu Padre. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos a medida que perdones las ofensas de las que pensaste que eran culpables. Y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Ahora el silencio se extiende por todo el mundo. Ahora hay quietud allí donde antes había un frenético flujo de pensamientos. Sin sentido. Ahora una serena luz refugia sobre la faz de la tierra. Que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda sobre ella es la palabra de Dios. Solo eso puede percibirse por un instante más. Luego los símbolos pasarán al olvido. Y todo lo que creíste haber hecho desaparecerá por completo de la mente que Dios reconoce para siempre como su Hijo. Su único Hijo. En el no hay condenación. Es perfecto en su santidad. Somos los bien amados hijos de Dios. Somos los santos hijos de Dios. En el ser. Perfectos. Indivisibles. Invulnerables. Impecables. No necesita pensamientos de misericordia. ¿Qué regalo se le puede hacer cuando todo es suyo? ¿A quién podría ocurrirsele ofrecer perdón al Hijo de la impecabilidad misma? Tan semejante a aquel de quien es Hijo. Que contemplar al Hijo significa dejar de percibir y únicamente conocer al Padre. En esta visión del Hijo tan fugaz que ni siquiera un instante medio entre este singular panorama y la intemporalidad misma contemplas la visión de ti mismo. Y luego desapareces para siempre en Dios. Ahí en Él somos uno. Allí donde mi hermano es uno conmigo. Que lo que te ofrezco en pensamiento es a mí mismo a quien se lo doy en esa conciencia. Pues nosotros estaremos entrando en esa mente recta. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende interponerse entre esta visión y nuestra vista. Fuimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora. Pues nos quiere dar el don que Dios nos ha dado por hoy. Que Dios nos ha dado hoy por el medio de Él. Este es el momento de tu liberación. Ha llegado el momento. Ha llegado hoy. Solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar.